qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de la marca dmd porque dmd última el sonido que van a tener sus modelos m 100% eléctricos y bueno como sabemos la marca automotriz bávara creó el iconic sound electric que se va a implementar en los vehículos totalmente eléctricos de la serie m y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno bueno el sonido que produce el motor de un automóvil no se puede considerar una marca una marca característica más sobre todo en los en la en las máquinas más deportivas las marcas automotrices son conscientes de aquello y muchas veces recurren a especialistas en sistemas de como acá a krapovich para hacer seducir a los que son más compradores bueno con la llegada de las motorizaciones 100% eléctrica esta característica supone todo un reto dado el nulo sonido que emiten por eso son muchas las marcas automotrices que optan por crear de manera artificial que emite por ejemplo el sonido de un motor boxer de seis cilindros o incluso otros bloques como tipo v12 o tipo v8 por ejemplo la alemana porsche sabe de la gran cantidad de información que puede que se puede recibir de manera rápida e intuitiva a través del oído por eso ni siquiera en su primer modelo eléctrico o sea el porsche taycan dejaron este aspecto al azar y crearon lo que han denominado el electric sport sound bueno se trata de un sistema nacido en la experiencia de la marca de la marca automotriz con el desarrollo de de su prototipo del emas el 919 hybrid en el simulador y que permite adaptar el sonido de del auto a cada situación de conducción y al carácter quienes en aquel momento tenga el modelo taycan esta trayectoria se ofrece de modo opcional en las versiones de acceso de la línea el taycan turbo y el 4s y es de serie también en el turbo s por supuesto porsche electric pure sound se puede activar o desactivar a través del modo sport plus y bueno en el caso de la bávara bmv crearon una una tecnología llamada iconic sound electric que se va a implementar en la en los en la máquina de la serie m totalmente eléctricas o sea los deportivos de la marca automotriz bávara el primer modelo que va a estrenar esta tecnología será el i4 m50 para esta propuesta la marca automotriz bmv contó con la colaboración del famado del afamado compositor musical especializado en bandas sonoras de películas y videojuegos y series de televisión el alemán han seimer quien se encargó de quien se encargó de crear distintas melodías que se adaptan a cada modelo concreto y modo de conducción de del auto que seleccione el conductor bueno incluso existe una opción en la que el silencio protagonista ocurre cuando se opte por el modo eco y bueno además está previsto que bmw ofrezca actualizaciones online con el propósito de que los dueños puedan descargarse nuevas opciones de sonido para su modelo 100% eléctricos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao es sorprendente que si no se encargó de un banco es normales como una Scala es más fácil de poner en la descripción de los dueños que no se encargó de un banco